Bueno, ¿cómo están los máquinas lo primero de todo? Venga, vamos allá. Bueno, superponiendo superpoderes a las páginas web. Bueno, yo soy Ramón Corominas, algunos ya me conocéis. Y bueno, yo soy consultor de accesibilidad freelance. Hace unos años trabajaba en Illunion, pero desde hace pues como 8 o 9 me dedico a esto de manera completamente freelance. Pero bueno, vosotros estaríais acostumbrados a verme un poco más friki. Hoy vengo aquí de camisa y gafas y todo eso. Y eso es porque tengo una personalidad secreta. Porque soy accesible man. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de dos cosas básicamente. CSS, Javascript, que son dos temas que podemos añadir a las páginas web, entre otras muchas cosas para evaluar la accesibilidad o incluso mejorarla. ¿Vale? Entonces, bueno, os pido disculpas por este desnudo que he hecho aquí. Normalmente busco una cabina, pero en 2023 esto está más complicado, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos allá. Lo primero, vamos a ver un poco de contexto de básicamente en qué consiste una página web y dónde entra todo esto del CSS y el Javascript que yo os voy a enseñar cómo meter de forma adicional. ¿Vale? Si se ve el ratón por ahí me lo decís, que en principio no debería. Bueno, estoy un poco todavía con algo de tos, pero bueno, espero que esto vaya bien. Bueno, entonces, una página web básicamente es un conjunto ensamblado de un montón de piezas. Aquí yo lo que pretendo representar con este escritorio que tengo aquí, pues es que tenemos un montón de cosas, tenemos una serie de objetos, hay algunos que pueden contener otros objetos, tenemos distintos estilos, distintos aspectos de las cosas y, bueno, si queremos montar nuestro mueble, pues necesitamos tres elementos que ya conocéis. El primero son los elementos, los elementos HTML, que en este caso, pues aquí lo que pretendo representar, pues es unos elementos contenedores, una serie de distintos tipos de elementos que podemos tener en la página. tenemos los estilos CSS, que son los estilos visuales, también la posición, también algunas otras cosas como animaciones y tenemos los scripts, el Javascript que va a alterar el DOM y nos va a permitir hacer un montón de cosas. Esto ya lo veremos después, a ver el tiempo que tengo. Bueno, entonces, tenemos los elementos, tenemos los estilos y tenemos el Javascript. De los elementos HTML, yo simplemente voy a hacer una distinción así, muy de andar por casa, entre esos elementos contenedores, porque estos elementos contenedores que pueden contener a otros, me permiten hacer cosas que otros elementos no me permiten. Concretamente, los pseudo-elementos before y after, obviamente en un elemento que no tiene contenido, pues no se puede meter nada. Los elementos autocontenidos serían las imágenes, serían los campos de formulario, el BR también sería un elemento autocontenido, son los elementos que se autocierran y que por lo tanto no pueden contener a otros elementos, y por lo tanto tampoco pseudo-elementos. Y luego, bueno, los interactivos, en principio pueden ser cualquiera de los dos, son elementos donde yo puedo actuar, donde yo puedo hacer cosas, donde puedo, por ejemplo, coger el foco, cosa que en los elementos más estáticos, pues no podría. Entonces, el superpoder número uno, la capa de CSS. Y para eso, pues yo aquí tengo, si soy capaz, voy a necesitar ayuda me parece, porque, bueno, aquí tengo mi capa de CSS, que es el primero de esos superpoderes, ¿vale? Como accesible man que soy, pues tengo todos los adminículos, no todos los ellos llevan capa, pero ellos sí, ¿vale? Y bueno, por cierto, recuerdo que accesible no es lo mismo que fácil, no hay que confundir la accesibilidad con la usabilidad. Entonces, esa primera capa de CSS nos va a permitir agregar una serie de cosas como son los aspectos visuales, la posición, podemos también meter animaciones y otras cosas, pero bueno, para lo que yo quiero hacer aquí, en realidad no me hace falta todo eso. Pero lo que sí necesito son los selectores, que son lo que me va a permitir escoger qué elemento o a qué elemento apunto para aplicarle una determinada propiedad. Estoy fatal, ¿eh? Y luego tengo las propiedades que le aplico dentro de esas reglas de CSS, ¿no? Bueno, entonces, hago un repaso rapidísimo de los selectores básicos. Bueno, esto se supone que ya os lo conocéis. Tenemos el selector universal, el de elemento, el de clase, el de id. Y luego he añadido aquí también los que yo llamo operadores lógicos, porque al fin y al cabo es lo que son. El dos puntos is no deja de ser un or. El dos puntos, perdón, el combinado simplemente es un and. Y el nod, pues evidentemente es un nod, ¿vale? Esto lo vamos a ver después cuando aplique algunos estilos o cuando os enseñe algunos de los estilos que tengo por ahí. Aquí tengo, bueno, una simplificación de los selectores por atributos. Puedo seleccionar elementos que tengan un atributo, que tengan un atributo con un valor determinado, que el atributo contenga una cadena, que el atributo termine por, termine por, bueno, ese tipo de cosas. Evidentemente podría aplicar también un dos puntos nod y un atributo y con eso sacaría los que no tienen ese atributo. Aquí tengo los combinadores de parentesco. Bueno, el espacio, que es cualquier descendiente, o sea, ponemos varios elementos seguidos y cogeríamos cualquier descendiente. El mayor que, que serían los hijos directos del primer nivel. Luego tengo los de los hermanos, que es el más, que sería el hermano siguiente, el hermano adyacente, y la virgulilla para los hermanos, cualquier hermano posterior. Y luego aquí, pues tenemos otros selectores de parentesco, que ya son más bien del formato pseudo clase este. First child, primer hijo, último hijo, el hijo número, no sé qué. Y aquí me interesa que veamos también esas dos últimas, que son las del, si no me equivoco, el only child y el empty, que básicamente son cuando un hijo es el único que tiene un elemento o cuando el elemento está vacío. Porque eso me va a permitir hacer algunas cosillas para evaluar la accesibilidad y verificar cosas que fallen. Bueno, y luego tengo aquí pseudo clases y pseudo elementos, un poco de batiburrillo. Obviamente esto no es nada completo de CSS, no mucho menos. Pero bueno, tengo el hover para cuando paso por encima, el focus para cuando el elemento coge el foco del teclado, el focus within, que es una cosa muy interesante, que me permite aplicar a un elemento que tenga dentro alguno que coge el foco, luego lo veremos, o espero que lo veamos. Y tenía por ahí también, perdón, los pseudo elementos, el before y el after, que me permiten insertar contenido dentro de los elementos, lo cual es una cosa que puedo hacer para añadir algo de accesibilidad. Bueno, y aquí tengo el segundo superpoder, que para eso tengo aquí otra fricada, que es el guantelete del infinito, este es un guantelete un poco cutre del infinito, pero como Javascript me permite hacer monerías y aplicar lucecitas y cosas y hacer de todo, pues aquí tengo mis gemas del infinito que me permiten manipular la realidad, me permiten manipular el DOM y me permiten hacer un montón de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, con el Javascript puedo seleccionar también elementos como hacía con CSS, puedo también modificar esos elementos, añadirles atributos, quitarles atributos, cambiar las clases, puedo insertar elementos dentro del DOM y también puedo, que esto es lo que yo creo que he hecho, borrar elementos y eliminarlos del DOM, ¿vale? Bueno, así muy rápido también, para seleccionar elementos con Javascript tengo una serie de funciones que yo no las he puesto todas, me he limitado a meter las que me interesan, el getElementById para coger un ID concreto de un elemento, el querySelector y querySelectorAll que básicamente son las que me van a permitir coger una colección de elementos y aplicar cosas sobre ellas y para eso he puesto ahí la función forEach también que es la que voy a usar para poder aplicar del tirón una misma función a un montón de elementos. En cuanto a las modificaciones, pues evidentemente son muchas las cosas que puedo hacer, pero bueno, me centro aquí en las cosas de atributos, getAtribute, ajustar un atributo, eliminar el atributo, puedo cambiar sus propiedades de estilo y puedo también cambiar sus clases, entre otras cosas, ¿vale? En el crear o insertar elementos tendría las funciones para crear nodos, tanto nodos del DOM como nodos de texto, ah, bueno, esas de innerText y innerHTML que me van a permitir directamente escribir dentro del elemento y las de insert before y append child para insertar esos elementos en el DOM allá donde yo los quiera. No todo esto voy a usarlo ahora, pero bueno, es simplemente un repaso de lo que podemos hacer. Y aquí tenemos el borrar, que para eso pues tenemos el remove, el remove child, y si queremos cargárnoslo todo, chasqueamos los dedos y le damos al innerHTML igual, comillas, comillas y fuera, ¿vale? Nos cargamos todo lo que tenga eso ahí dentro. Entonces, yo venía aquí a superponer superpoderes, yo no venía aquí a contaros CSS y Javascript, aunque evidentemente ese repaso me interesa para que veamos todo lo que podemos hacer, sino que lo que quiero es superponer estas capas de CSS y esas acciones de Javascript sobre páginas que a lo mejor ni siquiera me pertenece, ¿vale? Esa es la cuestión aquí. Entonces, para superponer la capa de CSS hay que volver a los orígenes, hay que hablar de los orígenes. Los orígenes de CSS, evidentemente no es cuando empezó el CSS, aquí me refiero a los orígenes de el user agent, es decir, ¿de dónde vienen esos estilos? Yo no he hablado mucho de especificidad en este caso, pero sabéis que los estilos se aplican dependiendo de su especificidad. Y la especificidad, cuando el origen es diferente a los CSS que ponemos nosotros, o sea, que pone el diseñador, digamos, es una especificidad diferente. Primero se cargan las hojas de estilo del agente de usuario, es decir, las de por defecto del navegador, a continuación se cargarían las hojas de estilo del usuario, que seguramente la mayoría de los que estáis aquí no sabéis ni siquiera qué demonios son, porque se habla de ellas, pero en realidad se usan poco o en general no son muy conocidas. Y las de autor, que son las que todos conocemos, que son las que metemos en la página web cuando la diseñamos, con link, style, o con el propio atributo style dentro de un elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando usamos important? ¿Qué pasa con el important? El important que todos lo odiamos y que siempre decimos no hay que usar important. Usar important es señal de que has hecho algo mal, eso seguro. Bueno, pues en este caso yo voy a llevar la contraria a eso porque aquí hay que usar important. ¿Y por qué hay que usar important? Porque el important cambia la especificidad de las hojas de estilo dependiendo de su origen. Y entonces, en lugar de cargarse primero las del navegador, luego las de usuario, luego las del autor, se cargan primero las del autor, que aquí tenemos al autor de antes vestido de importante, aquí tenemos al usuario vestido de importante, se cargan después las hojas del usuario, con lo cual, si yo cargo una hoja de usuario con important, machaco a la que pueda tener el autor y, por último, se cargarían las del user agent. Esto, en realidad, lo que quiere decir es que se cargarían las preferencias del usuario en el navegador, las que haya marcado y que diga sobre escribir con mis estilos los estilos de las páginas. Por si no os suena, lo podéis buscar en el navegador, hay unas opciones de accesibilidad que os permiten machacar las propiedades de las páginas de forma que las hojas de estilo del autor dejan de ser las únicas que se cargan. O sea, si yo necesito, por ejemplo, alto contraste y tengo que poner la página en color de fondo negro y la letra en blanco, pues evidentemente necesito que las preferencias se respeten, por eso se cargan las últimas. Pero estas hojas del medio, las de usuario, son una cosa un poco más rara porque para cargarlos se hace de maneras un poco enrevesadas. En Firefox podemos usar el user content.css que está en una carpeta por ahí oculta, dentro de la carpeta profile, chrome, tenemos que crear nosotros ese archivo porque por defecto no existe. Bueno, es una cosa un tanto enrevesada y de hecho en Firefox a partir de la versión no recuerdo cuál, esto ni siquiera es algo que se puede hacer por defecto. Hay que ir al about dos puntos config y ajustar un flag para que me deje sobreescribir las hojas de estilo. Vamos, toda una proeza para el usuario medio, ya os lo puedo decir. También se pueden usar add-ons. En este caso, por ejemplo, el más conocido es el stylus que es un add-on que vosotros podéis cargar y en ese add-on os permite decir quiero una hoja de estilos para esta página concreta, para esta URL que machaque a todo lo que haya y lo que escribáis ahí en teoría va a va a sobreescribir lo que haya escrito el desarrollador. Bueno, en Chrome también tenemos ese mismo add-on de stylus en principio en Chrome no hay ningún mecanismo directo para hacer esto del user content CSS ni nada por el estilo pero sí que podemos cargar ese mismo add-on el stylus o también podemos cargar este otro add-on que es el que yo pretendo enseñaros hoy que es el witchcraft que es una pasada que básicamente me permite tener unos estilos de unos javascript en una carpeta y ellos solitos se van a cargar en el en el bicho este. Bueno, para javascript la cosa es más o menos parecida aunque en este caso no vamos a tener un user no sé qué .js para inyectar scripts en Firefox lo podemos hacer o bien usando Bookmarkless no sé si os suena a lo que es eso eso básicamente es un enlace que lo metemos en los marcadores pero el enlace en lugar de ser un enlace normal es un enlace javascript que cuando vamos al marcador ese javascript se ejecuta sobre la página que tengamos cargada ¿vale? como esta charla es un poco a ver voy a dejarme ver oye ¿por qué me dice esto? eso las 14 y 14 vale tengo un cuarto de hora con lo cual no puedo enrollarme pero eso a ver eso los Bookmarkless tenemos los Custom Addons o sea un Addons que hagamos nosotros porque esos Addons me permiten inyectar directamente scripts de contenido o scripts de background que tienen sus particularidades pero básicamente lo bueno que tienen esos esos Addons es que pueden acceder a las APIs del navegador con lo cual podemos hacer incluso cosas con el navegador por ejemplo yo tengo un Addon que me dice así cutre que lo que hace es que cuando yo le doy a una tecla pues me resicea la ventana del navegador y me lo pone a distintas resoluciones para comprobar el response y todas estas cosas ¿vale? los Addons ah y bueno luego tendríamos el Addon tradicional que es el Tamper Monkey y este que también me permite inyectar scripts en la medida de las posibilidades que da el Tamper Monkey ¿vale? y en Chrome pues tenemos las mismas posibilidades obviamente el Book Marlet y el Addon personal lo podemos usar igual uy y luego teníamos ahí que se me ha pasado pero bueno estaba ahí el Witchcraft que es este Addon que os quiero enseñar ahora ah si lo de la accesibilidad es verdad ya se me ha desviado bueno la idea de esto es que vamos a usar CSS para evaluar y Javascript también para evaluar y para hacer otras cosillas entonces aquí sí que me voy a sentar si la capa me lo permite y os voy a enseñar un poquito algunas cosas que tengo yo por aquí a ver bueno lo primero os voy a explicar un poco en qué consiste esto del Witchcraft ¿vale? bueno no voy a enseñaros toda la historia pero bueno Witchcraft es una extensión que se instala necesita un servidor web eso sí porque los scripts los tiene que cargar los scripts y los CSS los tiene que cargar desde un servidor web y de hecho bueno cuando veáis la extensión directamente os informa de que podéis instalar otra extensión que es un web server para Chrome que básicamente pues cuando arrancáis Chrome se cargan las dos y así ya lo tenéis las dos cosas ¿vale? entonces ese servidor web apunta a una carpeta del disco duro al raíz ¿vale? de forma que si yo por ejemplo me voy aquí a Google Chrome si yo me voy a HTTP bueno a mí me dice que sí así que vamos doy por hecho que estaré escribiendo ah no ahora me dice que escribo pero no me dice que estoy escribiendo en el vacío eso sí 5 7 4 3 me parece que es esto vale bueno me ha cargado el index of current directory pero bueno eso quiere decir que está cargando el servidor ¿vale? o sea esto está apuntando como veis ahí veis el index y me imagino que eso coincide con esto que veis ahí ¿vale? o debería vamos si no coincide mal ¿vale? entonces ese servidor que ahora está en el puerto 5 7 4 3 ¿vale? no sé creo que eso es como JSID escrito en el móvil ¿vale? o algo así entonces este servidor para lo que me sirve es bueno veis ahí que tengo algunos ficheros ¿no? uno que os sonará es uno que se llama stackoverflow creo que os sonará no sé intuyo stackoverflow.css stackoverflow.js en principio no recuerdo si en el si en el CSS tenía o sea si en el JS tenía algo pero os voy a enseñar este CSS ¿vale? para que veáis aquí tengo code no bueno vamos a ver si yo voy bueno veis que tengo aquí un body dos puntos dos puntos after que pone content loaded witchcraft styles for stackoverflow ¿vale? esto es básicamente una cosa que le he puesto yo para asegurarme de que han cargado los estilos ¿vale? porque a veces no sé muy bien por qué pero hay que darle como varias veces y sobre todo con el Javascript ¿vale? con el CSS no suele pasar pero a veces si me pasa que es como que no se me han llegado a cargar y tengo que recargar entonces con esto si yo me voy al final de la página como esto está en el after yo voy a ver una notita que pone loaded with craft styles con lo cual yo ya sé que ahí se cargaron los estilos ¿vale? y bueno y luego veis aquí un montón de cosas JS sticky no sé qué bueno esto básicamente yo me he recorrido la página de stackoverflow un día con un poquito más de ganas ¿vale? y me he ido de forma que bueno os voy a enseñar primero a ver un momentito a ver un momento Ramón a ver bueno como veis ese fichero se llama stackoverflow.com.css ¿vale? esa es la regla que sigue witchcraft con un montón de reglas más que me permiten ir directamente o sea apuntar al dominio principal a subdominios a una carpeta a un a un fichero concreto bueno un montón de cosas incluso a la query string de la url me permite apuntar voy a renombrar este fichero para que no se me cargue ahora y voy a buscar algo en stackoverflow si no tengo conexión entonces voy a buscar como no how to override styles stackoverflow vale bueno si bueno esto es stackoverflow ¿no? si bueno en principio aquí yo tengo título stackoverflow enlace about contraído no sé qué bueno me salen aquí una cantidad de cosas ¿eh? que es que para navegar aquí claro yo tengo mis teclas rápidas con el lector de pantalla y tal yo puedo ir con el 1 al encabezado nivel 1 y tal pero bueno el bajar luego por las diferentes respuestas y tal para un usuario de lector de pantalla es un rollo tremendo porque claro vosotros del tirón hacéis un scheme y os olvidáis del timeline y de no sé qué y de tal pero para mí eso no es no es posible tengo que ir bajando poquito a poco en algunos casos tengo teclas que me permiten saltarme cosas pero ¿qué pasaría si yo pudiera hacer algo tan simple como ponerle un display non a todo lo que me sobra? ¿vale? pues eso es lo que hace este stackoverflow.css que ahora ya lo he dejado con el nombre correcto y Witchcraft por mí solito se va a encargar de cargar este stackoverflow.com.css a continuación de esta página ¿vale? entonces si todo sale bien vais a ver la diferencia esto es stackoverflow después de pasar por el filtro de Witchcraft de mis estilos personalizados de usuario que se han cargado todo esto bueno por cierto estos en realidad no tengo claro que sean estilos de usuario porque el google chrome en realidad lo que está haciendo Witchcraft es insertar un style en el código de la página con lo cual yo creo que son más bien o sea en este caso estarían más bien al nivel del autor ¿vale? pero bueno que eso como veis yo aquí tengo muchísimas menos cosas ya no tengo un montón de enlaces que me ponen timeline, timeline, timeline que no sé para qué sirven bueno una cantidad de cosas y ahí al final no sé si se ve yo lo estoy leyendo lo estoy oyendo que me dice loaded witchcraft styles no sé qué ¿vale? bueno se verá por ahí entiendo que se verá ¿vale? bueno os voy a enseñar otra página ¡ay! no está sí bueno os la puedo enseñar pero la tengo que recuperar porque o no la dejé la dejé la dejé creo que está aquí ¿verdad? sí 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 está sí vale entonces la página de Renfe para mí bueno venga voy a hacer lo mismo de antes voy a dejarla así ¿vale? uy ahí pretendo ir demasiado rápido esto es Renfe ¿no? no bueno podría ser demasiadas redirecciones ¿eh? demasiadas redirecciones demasiadas redirecciones vaya hombre me cates en la bueno me he quedado ahí sin sin poder enseñaros esto bueno nada la página de Renfe básicamente pues también tiene un montón de cosas es más en este caso tiene hasta algunas cosas que no sé muy bien qué hacen pero a veces de repente soy incapaz de encontrar el buscador ¿vale? el buscador de viajes con lo cual yo lo que tengo es eliminado absolutamente todo ahí sí que he hecho un chasquido de verdad y me he quedado únicamente con los animalitos que me interesaban que es básicamente el desde el hasta o sea desde origen destino fecha y buscar ¿vale? o sea eso es todo lo que yo tengo y bueno el viaje ida solo ida y solo ida y vuelta o lo que sea bueno entonces yo estoy aquí enrollándome mucho y tengo cuatro minutos para enseñaros cosas entonces a ver aquí tengo bueno mirad primero hojas de estilo en hojas de estilo yo he querido hacer ese repaso de cosas que puedo hacer con estilos algunas de ellas las podré enseñar otras no digo más que nada porque no sé si las he cargado todas pero bueno a ver cosas que puedo hacer imágenes sin alt si yo quiero saber si una página contiene imágenes sin alt ¿se ve suficientemente bien? pues eso una imagen que no tenga el atributo alt a esa le pongo ah bueno esto tengo por aquí os podéis imaginar la custom property ¿vale? o sea esto lo tengo separado en una hoja de estilos pero la custom property que tengo aquí pues es un borde de errores un borde de warnings y un borde de info simplemente ¿vale? entonces en este caso si una imagen no tiene alt esto es un error como una casa con lo cual le pongo un borde gordo ahí rojo bien que se vea la imagen que no tiene alt ¿más cositas que puedo hacer? imágenes que tienen un alt vacío esto va a ser un warning en principio puede haber imágenes con alt vacío porque pueden ser decorativas con lo cual en este caso lo que voy a decir es imágenes que tienen el atributo alt y su valor es comillas comillas ¿vale? imágenes con alt vacío a estas les pongo el borde de warnings un canvas vacío y que no tenga etiquetado por ejemplo ¿no? o sea estos son solo ejemplos de cosas que se pueden hacer pues tengo un canvas empty o sea no tiene ninguna alternativa dentro del del elemento canvas el elemento canvas es un elemento contenedor que en principio podríamos ponerle un texto dentro que serviría como alternativa para los usuarios que no pueden ver el canvas ¿vale? si no le ponemos un texto dentro podemos etiquetarlo de otras maneras como puede ser con un area label o con un area label by con lo cual yo lo que tengo aquí es un canvas que está vacío que no tiene atributo area label y que no tiene atributo area label by con lo cual ese canvas no está etiquetado ¿vale? con lo cual pues le digo que eso es un error porque este canvas debería estar etiquetado de alguna manera más cosas esto nada ya está más cosas que veo aquí a ver los links por ejemplo cosas que puedo ver en los enlaces pues puedo ver enlaces que no tengan atributo href esto como mínimo va a ser un warning como mínimo digo en principio sería un error pero bueno hay gente que usa los A de unas maneras muy raras no recuerdo si en la agenda de comida estaba eso en el banco de Santander hay uno de esos porque lo vimos hace poco en un curso bueno enlaces y botones sin contenido pues sería cualquier enlace que sea o sea perdón cualquier elemento que sea un A o un button que esté vacío o un A o un button que solo tenga como hijo una imagen con el alt vacío ¿vale? ¿se ve la idea? si yo tengo una imagen que tiene el alt vacío esa imagen no está dando ninguna información de contenido al enlace ni al botón con lo cual pues eso va a ser un error también ¿vale? de enlaces y tal digo esto son solo ejemplos ¿vale? o sea hay muchas más cosas que se pueden hacer de encabezados por ejemplo pues puedo decirle mira a todos esos encabezados quiero que les pongas un borde de información o sea quiero que me pongas un borde alrededor de los encabezados y que yo vea que esos elementos bueno están marcados como encabezados y además pues quiero que cuando pase por encima en el hover en el before le añado un contenido que sea el h1 en este caso estoy apuntando al h1 con lo cual le meto dentro un contenido que sea h1 y en el after le meto el barra h2 de esa manera sé hasta donde llega el encabezado ¿vale? otra cosita que se puede hacer esto todos lo voy a enseñar ahora ¿vale? bueno 30 el foco en el con el foco yo puedo hacer que forzar el foco ¿vale? con lo cual yo cuando vaya tabulando voy a ver por donde se mueve ese foco y también puedo hacer algo como esto que es que si es un contenedor principal vamos un header main aside of footer y dentro tiene el foco en alguno de sus elementos pues le cambio el fondo a ese contenedor ¿vale? con lo cual voy a ver por donde me muevo es como un foco a lo bestia ¿vale? o sea es como como saber en qué parte de la página me estoy moviendo por si a lo mejor no veo demasiado bien el foco poder hacer eso bueno más cositas por ejemplo puedo simular el alto contraste el modo de alto contraste de Windows que es el que yo estoy usando la mayoría de las veces pues básicamente es esto un background en negro un color en blanco y todo importantísimo ¿vale? los colores invertidos se pueden invertir pues de esta manera tan simple ¿vale? al body le pongo un invert 1 ya está un filtro de invert 1 y no quiero olvidarme de área ¿vale? puedo marcar en rojo todo lo que tenga área hidden bueno en rojo o más bien con warning ¿vale? porque a lo mejor está bien ocultado pero el área hidden me está eliminando esos elementos del lector de pantalla con lo cual es interesante saber para vosotros que veis yo no necesito todas estas cosas ¿eh? pero quienes veis pues os podéis basar en esta en esta parte visual para ver donde hay algún área hidden o tal todo esto como os digo se está sobre escribiendo a cualquier página que yo cargue simplemente puedo ponerlo con el dominio o puedo ponerlo que es lo que yo tengo aquí con una hoja que se llama en realidad se llama subrayado global punto css ¿vale? quiero decir no se puede poner global css porque podría coincidir con un con un subdominio o sea con un tld principal ¿vale? con lo cual se pone el guión bajo global y entonces ahora esa hoja de estilo se va a cargar siempre así que voy a a ver slide superpoderes aquí me voy a mi a ver por favor a ver chaval a ver cárgame esto hombre me ha cargado bueno no sé qué le pasa a esto a ver debo tener abierta la carpeta 20 veces a ver vista elementos aquí hoy ahora sí bueno esto es lo que yo quiero cargar vale a ver si no recuerdo mal witchcraft necesita a ver bueno muy rápido bueno como witchcraft necesita que estas cosas se carguen desde servidores web pues le voy a hacer un server aquí vale con lo cual a ver dónde estoy aquí no esto es firefox madre no esto es renfe a ver voy a intentarlo otra vez nada no esta página no funciona no si ya lo sabemos pero bueno estoy escribiendo ¿verdad? bueno bueno la que yo quiero cargar es esta vale bueno ahí vais a ver un montón de cosas ya cargadas ¿no? en principio es parte de lo que os he estado explicando vale si alguien quiere venir aquí seguramente digo más que nada porque se supone que por aquí espera bueno hay imágenes sin alternativa hay un montón de cosas aquí ¿no? esto aquí a ver no ¿dónde está? tengo que subir un poco creo eso ¿dónde está el h1? eso ¿lo veis ahí? ¿no? en el hover me está marcando que eso es un h1 yo puedo ver de un vistazo donde tengo encabezados y cuando paso luego por encima ya me dice qué tipo de encabezado es ¿vale? como veis es una cosa que para evaluar esto es súper útil si yo me muevo con el foco veis que aquí bueno se supone que ha debido cambiar el color de fondo del header y si no de todas formas pues aquí cambia el contenido del main ¿vale? bueno y por último que os tenéis que ir vale voy a enseñaros solamente una cosita de Javascript mi segundo superpoder aquí fantástico a ver si puedo aquí tengo go bueno en realidad aquí os voy a enseñar el global a ver bueno no sé qué ha hecho esto bueno esperad un momentito voy a voy a hacer aquí un chasquido de verdad porque porque tengo demasiadas cosas abiertas creo a ver esto fuera esto fuera vale entonces director y Wiscard vale a ver bueno voy a cargar el global JS este os lo voy a enseñar así un poco de andar por casa ¿vale? pero esto también me interesaba que lo vierais desde Javascript y desde CSS también aunque no recuerdo muy bien cómo se hacía pero bueno se pueden importar otros ficheros con lo cual en realidad no hace falta ni siquiera que lo escribáis todo en un único fichero JS cada uno de estos el global CSS el global JS en este caso puede importar otros ficheros de Javascript y podemos modularizar nuestra parte de evaluación o este de cómo aplicamos los estilos y los Javascript ¿vale? entonces ahí como veis incluyo una cosa que es una live region una cosa de área ¿vale? para que yo lo oiga por el pinganillo y eso en este caso he dejado esa live region con una parte visual también ¿vale? para que veáis vosotros también qué es lo que me dice a mí esto en el pinganillo y bueno básicamente añado este objeto al DOM y aquí tengo una función muy mona que es básicamente que cojo el evento y en función de si tiene control alt shift o lo que sea saco una cadena que es control alt shift y lo que sea para luego poder usarla en a ver mirad ¿veis? por ejemplo esto saywindowsize es una función que a mí me permite con Javascript porque claro esto yo no lo puedo hacer con CSS pero con Javascript yo puedo saber las dimensiones de la ventana con lo cual pues directamente puedo ejecutar una tecla que la tengo más abajo y usar esas dos funciones para saber cuáles son las dimensiones de mi ventana en este momento concreto si yo estoy haciendo responsive esto me puede venir bien para saber exactamente cómo está esto esta otra función destroy attribute pues básicamente es para en lugar de remove es destroy porque esto es esto sí que es un chasquido esto es cargarse todos los atributos area hidden por ejemplo de una página web en mi caso pues eso podría ser la diferencia entre ver algo en la página o no ver nada porque hay gente tan bruta que pone un body area hidden true y a tomar por saco todo en fin y aquí tengo el key up handler que básicamente es un switch es poco más que un switch el gesture translate este que es el que me saca el control alt shift o lo que sea y entonces si tengo control más shift más a esto simplemente es el equivalente en javascript de lo del loaded witchcraft styles ¿vale? es para asegurarme con el control shift a o sea bueno control shift alt a yo ya sé si se han cargado correctamente los scripts o no ¿vale? tengo otra por aquí que es destruir los area hidden con la h esto sería para destruir las regiones vivas ¿vale? y esta es la que me dice el windows size bueno como con javascript se pueden hacer 50.000 millones de cosas pues no me voy a complicar mucho más la vida simplemente os voy a enseñar cómo funciona esto en la práctica a ver si puedo si quiere a ver venga hombre a ver esto no google chrome bueno si me voy a una página cualquiera bueno witchcraft carga los estos desde http o https ¿vale? por eso me tengo que ir a algún sitio puedo buscar aquí accessible man a ver si salgo yo no todavía no me conocen bueno si vengo aquí a cualquier lado ¿vale? en principio si esto ha cargado los estilos ¿vale? debería decir ahí habéis visto una región ahí arriba a la izquierda uy debería ahí si lo puse yo pero espérate a ver bueno esto es lo que eso ahí está ¿vale? eso es una región viva y yo tengo puesto un temporizador que a los 5 segundos eso se borra ¿vale? con lo cual por eso desaparece entonces habéis visto eso otro si yo aquí le doy a control shift ¿cómo era esto? control shift toma 173 area hidden me acabo de cargar del tirón ¿vale? no sabía ni que esta página tenía tantas a ver coño tenía 3 area live desde luego o sea vamos no lo he echado a propósito ¿eh? pero pero vamos que como veis aquí había regiones vivas había area hidden y también os puedo enseñar pues esto que os decía del tamaño ¿vale? creo que se ha liado un poco en este caso espera ah eso 1263 x 800 o algo así ¿vale? fijaos que me está diciendo client porque eso es el tamaño que queda después de quitar la barra de scroll ¿vale? y estas cosillas así que bueno eso bueno pues eso eso es todo creo ¿vale? bueno ya os he enseñado el cómo se ponían la capa de CSS los las acciones de Javascript así que me despido diciéndoos hasta el próximo programa amiguitos y muchas gracias y no olvidéis súper vitaminaros y accesibilizados ¿vale? gracias me m m me Gracias.